bienvenidos a el renacimiento llega un día en el que el ensayo es extraño una aura de últimas veces recorre el ambiente las canciones se tocan con más sentimiento incluso alguna lágrima lubrica los estribillos más coreados estábamos en esa habitación escuchando cómo nuestros amigos rompían la relación sin saber que presenciábamos nuestra propia ruptura de haber sabido que era la última noche pues no hubiese hecho nada qué coño vas a hacer vivir más el momento cómo se hace eso un momento que es vivido sabiéndose vivido no es un momento es una película y las películas buenas o malas siempre acaban con un plano de grúa que asciende y revela la trampa y te da unos minutos para volver de la catarsis y afrontar que tu película lo que tú llamas vida no se merece ni ser telenovela de media tarde imbécil bienvenidos a el renacimiento aplauso lento aplauso lento aplauso lento sí sí sensaciones reencontradas buenísimo este texto me ha parecido buenísimo qué guay lubricar lubricar con lágrimas has visto el concepto es que lubricar con lágrimas tú me has descubierto hoy que hay poetas no publicados así y quién sabe quién sabe mejor el texto yo lo he visto siempre han sido brillantes pero y doblemente se nota una madurez quizás sí estamos envejeciendo delante de cámaras poco y también nuestro cerebro está madurando o sea se notan cambios esto el lubricar con lágrimas me ha recordado eso de la tramoya que es como el segundo capítulo de la primera temporada eso de la tramoya cuando tienes que pedir un favor a un amigo pues la tramoya esa pues en lugar de diversión de tristeza lo llamas y decir cosas para hacerle llorar o sea la tramoya tristeza sí 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 plan creo que dejará la novia tal cuando lo tienes jodidísimo ahí le pides el favor no yo no soy de comentar muchas cosas sexuales pero yo lo he tirado por la parte de joder no lubrica porque no lubrica cuidado cuidado que el llanto puede ser la solución oye muy contemporáneo la parte sexual no me toca a mí comentar no no te ha salido del texto o sea estamos rompiendo la pared no sí me gustaba pensar no de alguna manera que oye este micrófono me cago en rost lo echaba de menos porque no hacemos más esto me cago en la puta de alguna manera hay hay un ensayo no voy a hacer como que no hay un ensayo cuando tienes un grupo de música que no sabes por qué pero notas y sabes que es el último vale hay una tristeza en el ensayo vale una sensación de que es el último y todo cobra sentido y de alguna manera ese ensayo es como un concierto que nos hacemos la banda para nosotros como homenaje y esa sensación es extrapolable a muchos momentos de la vida yo recuerdo como he dicho en el texto que estaba con mi pareja mi primer amor mi primer amor y y estamos escuchando como miradas hay miradas hay miradas no 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 está muy concentrado estoy dentro estoy dentro tengo 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 sensaciones ahí parece que es largo pero estoy a punto de acabar y recuerdo que estábamos en la habitación y nuestros amigos que eran pareja también lo estaban dejando y se peleaban y yo sabía que también era mi última noche con esa chica de alguna manera estaba viendo lo que me estaba pasando a mí intenté vivirlo a tope pero cómo se vive a tope así no eso ya lo hemos hablado alguna vez igual no en el renacimiento pero sí también sí 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 no no que la gente dice disfruta el momento no hay mayor subnormal que el que disfruta el momento por eso qué tal qué tal nos ha ido la vida hace un montón que nos veo la verdad yo quería comentar eso que has dicho yo recuerdo un día que quedé con un amigo que tenemos en común sí que los tres conocemos fui a su casa vivía con su pareja él en ese momento y cuando entré me dijo qué tal guillén me da alguna novedad y dije sí ayer lo dejé con la novia y de repente los dos decían ah hicieron así o sea los dos amigos era una pareja chico chica hicieron como o sea hubo unas miradas que yo en sus miradas como uno miró al otro luego miró a mí y o sea se miraron mutuamente sin mirarse y yo pensé qué coño he dicho a los dos días lo dejaron y luego hablando con él fue como que cuando yo lo dije a ellos desperté algo oculto y pensé hostia esto es como cuando una pareja lo deja es como una empatía que va explotando petardos por todos lados es peligrosísimo sí es peligrosísimo claro lo tenían en la mente los dos y cuando me vieron feliz dijeron que yo podía ser como el de feliz o ver la posibilidad o cuánto llevas con esa pareja porque a lo mejor también lo mismo lo mismo veían en ti como la imposibilidad de que se rompiera y cuando ves que se rompe dices hostia también no o sea es posible si ellos que estaban bien lo han dejado imagínate nosotros hay una imagen muy bonita guillén que creo que eso lo me ha pasado contigo y la utilizado para comentarlo con gente que fue un día que no sé si lo estabas dejando con una pareja creo que era por eso también y quedamos en el metro y en el andén y vienes y digo qué tal estás guillén y te tiraste al suelo y dijiste estoy en la mierda pero empezaste a reír estoy en la mierda y pensé guau chaval qué qué contraste entre entre la emoción que me estás explicando y la risa o sea era risa sincera pero a la vez estabas sentado en el suelo derrotado y a la vez lo que me estabas contando era que estabas en la mierda siempre me cuentas un guillén del pasado que yo no reconozco pero me pareció bonito típico de guión de película para que el personaje sea más complejo si el personaje dice una cosa dramática haz lo que lo diga sonriendo ya verás como la gente va a decir también tengo que decir una cosa al espectador es para que no se crean que soy el puto amo y una chica me deja y río no es que tenía posibilidades no no pero era risa de era risa de ser autoconsciente de la mierda en la que estabas pero había otra chica entonces por eso también podía reír me explico o sea porque si te dejan y te dejan no hay lugar a risa sabes había una posibilidad ahora segunda novia la pareja puente era era un puente la pareja puente para para contextualizar que no diga joder que insensible no no me reí estaba triste por un por un lado pero es como un poco macabro no reír lo es no no pero yo creo que te reías como estabas tan en la mierda que eras consciente de vale pues lo dejamos a mí me parece más bonito eso vale vale perdona pero bueno no te quiero en blanco no no viene con nada preparado a mí mañana no sí sí hay mucho preparado pero hoy vengo tranquilo es verdad voy a estar con ellos y también estáis como una polaridad tal que tengo que hacer así como rarísimo es que hacía mucho que no estábamos en persona claro estamos acostumbrados a mirarnos de frente en los directos ahora sí sí y aparte que que esta mesa es un poco más larga es como si incómodo estoy incómodo piernas abiertas y pero bueno que eso no quite la magia no tengo unas ideas que yo he traído empezamos con mis ideas si os parece bien claro llevo no sé si os conté lo de la performance no 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 que llevo casi dos años que estoy como intentando tirar para adelante una performance pero nadie me apoya en la pues nosotros te apoyamos seguro es que no lo sé no no decimos que sí sin escucharla no sí sin escucharla sí adelante sí pero no la cuentes no vale vale la performance es no la voy a grabar ni nada nadie la va a ver pero es una performance para mí que me hace gracia y me me motiva es como quiero que lleguen las próximas elecciones porque la performance es que voy a votar a box vale esa es la performance vale la performance para quién es para mí eso es lo que la gente no entiende y hay colegas que me dicen pero a ver si no lo va a ver nadie box va a ganar un voto y yo digo vale un voto no es nada pero a veces lo es todo porque si todo el mundo piensa eso no estoy haciendo campaña para que la gente haga la es lo que te voy a decir a ver a ver me estás diciendo que quizá en españa hay esperanza porque la gente que vota box quizás son todos en la performance es que igual es igual esta idea que he tenido yo la ha tenido más gente no lo sé hombre sería bonito que en españa gobernase la extrema derecha por ironía de cachondeo por el mismo motivo que fue chiquiri 4 eurovisión como una jugada de foro coches algo así sí sí no pero me parece bonito y tú no sabes la ilusión que me hace es que me alegra el día eso no llega la performance es como no no voy a votar a podemos a bild o no sé qué que al final no pasa nada porque os digo hasta final no pasa nada todo si no pasa si no os hagáis ilusiones no pasa nada al final y entonces pero yo estoy esperando ya quiero que llegue el día y hoy es el día de la performance mira este que hago hoy box un tío de izquierdas ahí a ver sale pro 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 luchas que fui y no no qué os parece la performance bueno preciosa preciosa yo creo que está muy bien apostar por esto se va a ir a youtube está muy bien apostar por esta ideología porque decir suicidio esas palabras sí pero mal pero cosas de extrema derecha nunca pasa nada no es verdad tenemos por ahí a lo mejor potencia potencia las visualizaciones sí sí pues nada esa era una idea si eres de derechas hazte patrion y la performance pues bueno si alguien quiere hacerla pues al final si cabía no como hostia no por favor entonces eso va para adelante me da un poco de miedo tener estos amigos también porque nadie hasta ahora todos me han dicho que era mala idea así porque son cerrar la locura loco box no por favor porque ponen la vida delante del arte el arte primero la performance primero siempre claro y también diría que es un juego para no drogarse si entra eh pues que es verdad que llega el día y dices hoy ya tienes que esperar esos cuatro añitos no sí pero yo ya estoy esperando como sabes pero la típica frase van a pasar cosas típica hasta joder en twitter está lleno que es gente yo llevo 40 años votando al psoe pero desde que pedro sánchez bla 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 perro sánchez me encanta perro sánchez desde entonces el único que defiende el país es box y siempre es un montón de gente con el mismo mensaje que es como como yo he votado al psoe los puedo criticar pues si no lo has votado no los critiques entonces tú si votas a box te da el poder de esta cuarto año diciendo yo no los voté para eso yo no los voté para eso y ir a la tele diciendo yo voté a box hace tres años voté a box tengo hasta una foto y yo creo que yo los voté con otras intenciones es que te da valor o sea tú vas a registrar de ninguna manera vas a hacer una foto o algo nada es que de alguna manera he descubierto que puedo hacer performance todos los días y eso me exonera de la culpa porque no no yo estaba haciendo una performance ah mira tío esto lo pensé el otro día lo pensé el otro día gente que que bebe de forma irónica o claro sería parecido sí pero que al final por mucha ironía que hay la realidad está ahí la realidad está ahí por mucha ironía o sea o matar de forma irónica y no sé incluso si lo hemos hablado alguna vez gente que mata de una forma artística como como hacer la performance algo que nunca haría lo voy a hacer de a nivel es porque quiere pero que la realidad la realidad no entiende de de ficciones o sea al final estás interviniendo en la realidad o sea por mucha claro que un sujeto que ve eso y está abstraído de lo que es el de lo que está pensando la persona hay una verdad empírica en ese acto que es que estoy votando a box como una como una hostia bien dada en la película le pega a su mujer dice pero qué mal está hacer esto lo que hice yo qué mal está pero pero yo ahora no lo estoy haciendo como para pegarte sino para demostrar claro no se puede hacer si no lo entenderías el titular sería que la realidad no entiende de performance eso es me gusta oye pues mira me habéis llevado ahí la movida que no es que no es las paranoias más que performance personales claro que no puedes contar a nadie yo por ejemplo voy a decir una cosa que nunca nunca he dicho a nadie pero creo que ya tengo 30 años y como quiero tener hijos últimamente pero espera pero a lo mejor esto es cuidado para mí un juego van a drogarse es muy a menudo es tener hijos no pero me pasa no quiero decir eso pero ya a colación lo meto que bueno yo tengo muchos defectos como todo el mundo pero a veces quiero mejorar tengo un defecto de hostia siempre te hago esto que quiero cambiarlo pero antes pensaba es imposible ahora pienso como tengas un hijo y cuando vayas por la calle te has equivocado de te has pasado un callejón yo hago no puedo dar media vuelta le hemos dicho mil veces tengo que hacerme un golo mirar el móvil cambiar cuatro aceras para luego coger el camino adecuado porque no soy capaz de decir ay me he equivocado no y pienso como tenga un hijo y tengo que hacer esta subnormalidad el hijo va a pensar que soy subnormal entonces de alguna forma mi juego es continuamente pensando que tengo un hijo vale con mi hijo al lado no puedo hacerse un que estupideces y esto me está llevando a comportarme muy bien se ha notado el cambio una cosa estoy comiendo una cosa que no me gusta y pienso como mi hijo vea a pactar las judías como le voy a poder decir yo que como a brócoli y me las como estás entrenando o sea que ya lo ves cerca ya lo del tema no lo sé no lo sé pero al menos me está sirviendo para ser buena persona he pensado tener hijos quizás no es importante sólo compensarlo ya es suficiente para chinagua van a tener amigo o amiga sí que bueno bueno no venía colación no sí sí que venía no no lo que pasa que claro la noticia es tan bomba claro que eclipsa eclipsa todo lo demás pata no todo poderosos que buenos son sí entonces no pues me parece bien cuando tenían como tres ideas no sé si decir una idea las tres ideas rápido alguna chufleno de lo que veas vale pues sí las tres ideas rápido las ropas yo creo que en el futuro no muy lejano porque el otro día estaba en la estación de sanz y me está basando y digo cómo puede ser que no hayan inventado una chaqueta sólo una tú tienes una o dos para ir lavando y tal que lo que hace la chaqueta es que se adapta a la temperatura que hace fuera no por favor es que por favor es tan fácil como es que iremos a marte antes de esto claro yo pensaba ahora tengo calor estoy sudando que la chaqueta me dé frío no y todo esto que esté conectado al móvil para el formato sería siempre una chaqueta una chaqueta que dé frío o una chaqueta que abrigue que ya es lo que tiene la chaqueta eso es y ya sé cómo puede ser como las persianas típicas que tú con una que giras y hacen claro así clic 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 y te hacen o sea que el cuerpo mismo se te abran o se te bajen o sea es mecánica son mecánica de primero y que no tengas nada debajo no claro claro para el trabajo sea igual y que te pueda no sé vale es que hay muchas opciones pero no se está trabajando en esto no pues yo había pensado como con líquido o sea como bueno el líquido se calienta o se enfría si sabes las jarras estas de cerveza que las metes en el congelador que tiene como un doble capa que hay hielo son bonitas no van a ser pero no que funcionales plateadas yo creo que quiero sudar más plateadas serían si no sé ya yo también las he imaginado plateado como plateado es futuro el futuro es plateado el futuro que pensaron en los años 60 y como que el plateado que parece como que es impermeable como al frío y a la vez se relaciona con lo congelado no también también y con el calor porque es transmisor no sé yo creo que eso tiene que estar inventado ya y no se puede sudar en el metro nunca más qué asco qué asco luego otra idea que era es como la segunda parte de los teléfonos estaban apagados es un juego un juego no sé una especie de gincana o un programa de televisión o en el futuro que es que si se te apaga el móvil porque se le ha acabado la batería te mueres eso te cambia la vida o sea como una especie de juego de calamar no sí sí o como el huevo este que te regalan para ver si puedes tener hijos sí cuando hace cuando vas de campamento te regalan un huevo y dicen si aguanta toda la semana es que puedes cuidar a un niño ah hostia no lo sabía esto se hace aquí en españa sí 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 un huevo al principio es parecido de frágil que la cabeza de un niño quería que decía un tamagotchi pero yo de pequeño jugaba con el tamagotchi y se acababa muriendo el tamagotchi es la versión tecnológica de este juego no del huevo hostia pues igual viene ahí tenía forma de huevo tenía forma de huevo y tenías que cuidarlo y que no se te muriera tamagotchi origen español pero esto que es del país vasco este juego de darte un huevo en el a no sé yo siempre lo he visto cómo se llama bueno es como una preparación para ser padre bueno se llama así bueno no es como lo he visto de las pelis y luego porque si tiene un nombre y es en vasco será vasco no no yo creo que no es vasco yo lo he visto no sé alguien conoce el juego este del huevo sí joder el juego del huevo sí lo cuidan y tal y al final es como está guay la verdad bueno eso entonces es como eso pero con el móvil entonces algo que es algo cotidiano que es que en el fondo es una metáfora no sé si lo habéis pillado metáforas una metáfora de lo enganchados que estamos al móvil pero en plan estás eliminado pues que sea de verdad coño que te mueras te mueres te mueres te mueres no es que me he olvidado el cargador pues te mueres mira si te vas ahora del trabajo te vamos a echar pero es que si te acaba la batería te vas a morir qué prefieres y ahí está la cosa es un poco está tan enganchado pues venga venga ahora te lo vas a jugar de verdad vale pues un miedo que no tenía me lo he creado porque yo ahora pienso que si se me acaba la batería del móvil me voy a morir porque aparte hipocondriaco soy supersticioso entonces pues ahora siempre llevo el móvil como al 98 hay una cosa que se llama powerbanks es como vendría a ser como una transfusión de sangre no claro pero la bolsa de sangre de cero negativo una mochila por si te pegan un tiro claro yo me imagino que iría con powerbanks pues también hay que cargarlas y tal bueno tampoco quería desarrollar el futuro es con una chaqueta plateada cargado de powerbanks a tope de powerbanks bueno que entre la banda y me cago en la leche y ahora la sección de guillem como echábamos de menos eso que nos traes hoy guillem pues mira antonio font ha sacado un nuevo disco es verdad no hostia si si AF ha sacado un nuevo disco nada más que añadir un poco de promoción ya que nos pagan pues promoción voy con la primera idea que es un poco rara y da muchos giritos vale pero a ver si la consigo meter porque estamos muy desentrenados me escucháis bien yo me escucho raro yo te escucho de puta madre yo te escucho muy bien ah vale perfecto yo me escucho raro bueno bueno da gusto la sección es una cosa que hace años que le estoy dando vueltas y no consigo cuajarlo pero hoy lo intento son las cosas buenas que hay dentro de las cosas malas o las malas dentro de las buenas hemos hablado mil veces pero hoy traigo bueno el yin y el yang ¿no? el yin y el yang pero con cosas que nos puedan afectar y hasta hay una reflexión final diciendo que esto es hasta positivo por ejemplo esto empezó cuando el otro día vi en internet y totalmente cierto y verdad la gente no era irónica gente que se quejaba del patriarcado y del machismo que imperante en España porque el machismo era el causante directo de que Isabel Díaz Ayuso no fuese la presidenta del partido popular porque el machismo el machismo se estaba conspirando para que fuese otro hombre y eran hombres bastante de derechas que se les veía machistas pero ellos habían hecho el paso más allá diciendo hostia realmente quizás si existe el machismo porque Ayuso es más buena que Feijó y no le dejan ser entonces algo malo que es Diez Ayuso, el partido popular, derecha, no sé qué pues gente muy chunga gracias a una maldad, a una injusticia acabó creyendo en algo positivo o sea gente que hacía dos días decía feminazis de mierda acabó diciendo puto machismo porque mi líder de derechas no puede serlo y pensé pues quizás Diez Ayuso ha hecho más por el feminismo que Irene Montero en ese momento y me pareció precioso la cosa es en el momento que luego que Ayuso sea la presidenta y ya se olvidarán de seguro que sí porque es una herramienta que han cogido cuando les viene bien seguramente oportunistas hay seguro o se quedan ya con eso no sé yo creo que quizás es oportunismo pero todo oportunismo queda una laguna aunque sea oportunista, aunque sea irónico no hay performance como has dicho, no hay performance el hecho es el hecho entonces ahí quedó eso y pensé magia magia pero lo han hecho sin querer es que yo pensaba que era ironía pero entré no, 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 sin querer sin querer o sea una cosa por la otra ¿por qué no puede ser Ayuso? y se ve ahí como la gente iba discutiendo en Twitter y como al final llegó eso precioso otra performance otra performance por ejemplo racistas que salían a palear eso es un poco inventado pero es racistas que salían a palear moros y justamente en ese momento había menas que estaban acosando a una mujer entonces tenemos a unos fascistas pegando a unos moros que querían pegando a una mujer aquí siempre la víctima final se va haciendo la mujer esto es así es una cosa que es así pero eso es como las muñecas rusas estas que van saliendo o sea como muñequitos rusos nunca mejor dicho porque hay rusas nazis en los rusos ¿sabes? muñequitos rusos que de repente hay ves aquí un nazi que se abre o sea no un nazi que se come un moro y un moro que es machista una mujer y es como cajitas cajitas de maldad pero se van comiendo entre ellos bonito es bonito es un uríboro ¿sabes? uríboro la pescadilla que se muerda en la cola eso es lo bueno entre lo malo entonces esa paranoia me gustaba eso realmente no quería ir tan chungo sino decir que hay gente que se aprovecha o sea es decir esto ha pasado de forma natural estas dos cosas que he dicho sí dime no pero si me dejas estoy muy nervioso no hay un ejemplo bien se rompió ya el elefante en la habitación vamos tranquilo que bueno tío es como que te entrevisten en un medio importantísimo cállate y decir y tener que romperte romperte en directo es que es la primera vez que voy y tal estoy nervioso está guay me ha gustado que bueno el ejemplo muy manido pero de esto no es matar al bebé de Hitler es como es malo pero es bueno y ahí se genera esa bueno lo tío tiene más capas y es más claro porque lo mío era cosas que han pasado de forma accidental sí 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 que ha pasado así pero mi reflexión era esto son dos situaciones que han pasado de forma casual vale pero por qué no hacerlo de forma obligatoria o sea por qué no nosotros como gente inteligente ya que la izquierda a veces dicen que son más listos o se creen o hay gente que manipula tiran los hilos por qué no tirar los hilos para que esto suceda a nuestro favor por ejemplo yo veo un caso muy claro que los nazis iban muy bien vestidos sí muy bien vestidos pero esto no fue porque Hitler tuvo ese buen gusto sino porque Hugo Boss cuando vio que subía el nazismo dijo mira yo el nazismo ni me va ni me viene a mí me suda la polla pero yo quiero vender trajes entonces le voy a hacer creer que esto de Hilario y tal está muy bien pero si no visten elegantes nadie se lo va a creer entonces sí 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 el tipo claro por interés quería vender trajes y dijo pues me hago amigo de esta gente y les vendo todos los trajes entonces el tipo dijo vale yo el nazismo no lo voy a parar no voy a parar el nazismo no voy a pagar las cámaras no puedo parar las cámaras de gas no voy a saber soy un simple soy un simple qué coso en su casa como se llama soy un simple un costurero soy un simple costurero no puedo parar el nazismo lo que sí puedo hacer es que se visten bien entonces esto queda para la posteridad los muertos ahí están todo el mundo va a llorar pero los trajes para toda la vida este ejemplo es el mejor para toda la vida sí 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 entonces como un tipo que dijo yo no puedo cambiar el mundo pero puedo hacer que sea un lugar un poquito mejor un poquito más bonito un poquito más bonito entonces este tipo tuvo visión sí sí entonces yo una cosa que he visto también es con los temas de inmigrantes los inmigrantes ucranianos ¿no? sí 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 todos los fascistas que vengan ese es un melón que vengan que están buenas en plan blond refugees ¿no? blond refugees están buenas aquí paramos un segundo ¿por qué hacen eso? porque son listos porque el gobierno de Ucrania no deja salir a los hombres entonces se aseguran que solo salen mujeres y también da rabia porque a veces han entrevistado mujeres en la tele y de repente dices a ver si el puto cliché de que son guapas es verdad porque yo creo que buscan a la guapa para entrevistar pero bueno un tema aparte pues seamos listos si de repente los ucranianos son bienvenidos porque están buenas pues bienvenido sea ojalá todos los fascistas tengan ucranianos ucranianitos y de todo en su casa porque sean buenas la performa no existe la realidad es que ya están en el país y mejor van a vivir claro que hay entonces hagamos eso con los negros hagamos eso con los negros los negros no los dejan venir ¿por qué? porque le hemos dado mala fama pues ¿por qué no empezamos a decir que están muy buenos? ¿por qué no de repente entrevistamos a los negros en Melilla en plano medio y cogemos el negro más guapo con labios gruesos aparte que uno que esté cacha sin camiseta que diga si yo quiero ir a España con acento marroquí yo quiero ir a España no sé imitarlo pero yo quiero ir a España porque yo que trabajar no sé pero una mirada y que todas amas de casa digan que vengan que vengan cuando dicen yo que vengan tres refugiadas a mi casa yo las adopto que dicen los fascistas porque las mujeres que digan pues a mí un morito no me vendría mal pues sería feo claro sexualizarlos feísimo pero yo veo un montón de gente con caravanas yendo a Melilla diciendo si me pillo cuatro negros la performa no existe mejor que vengan sexualizados que que no vengan pues mi meta es si queremos hacer algo dentro de lo bueno de lo malo intentemos una campaña de sexualizar a los negros que de repente open arms las fotos que salgan sean solo negros fuertísimos guapísimos ojos azules esto donde ha salido las fotos estas de Lenny Riefenstahl que al final ella estaba buscando también como un poco eso eso es de repente ponemos Denzel Washington bueno Will Smith todos los negros guapos de Hollywood los metemos ahí para que creen que son ellos da igual no existe la performance que bueno es muy buena es buena es muy buena a la vez que aterrador aterrador muy aterrador como si en lugar de Blonde Refugee sería welcome blackies o welcome a mi siempre me ha encantado sonrisas de chocolate sonrisas de chocolate y aparte podríamos hacer cosas muy turbias de sonrisas de chocolate y bromas sexuales del pene todo esto es feísimo pero no estamos aquí para la moral de lo que estamos aquí para que vengan quien se encargaría de esto que ministerio o que asociación el ministerio de asuntos exteriores está llamando porque está llegando el kebab ah vale bueno esto no había pasado antes pero si hemos pedido kebab yo he pedido kebab de pollo con salsa blanca y extra de patatas ah mira el mío va con extra de queso es de ternera y patatas también también mira si si hey tío que buena tío que guay pues nada esperaremos un ratito a que vuelva Guillem con los kebabs ay no hemos dicho nada de lo del tortazo de Will Smith mejor no nombrarlo bueno porque es algo muy localizado ahora ya si la gente si esto se quedara esto que estamos hablando ahora la gente ya sabrá que pasó cuando Will Smith pegó la hostia una hostia muy estética porque a la mínima que hubiese habido sangre la risa se congela dicen que los dibujos animados y tal tú te puedes pegar una hostia y no pasa nada la gente se ríe pero en el momento que hay sangre ya no te ríes Will Smith pam limpio se tocó así un poquito con una media sonrisa y es que está todo ya no solo la hostia la hostia es lo importante pero es que el cómo va el cómo vuelve qué elegancia mira es un poco lo que ha dicho Guillem algo malo pero con estilo con estilo claro que sí el protopodcast como una especie de de ¿cómo se dice eso? spin-off el spin-off el spin-off hemos hecho un spin-off Guillem ¿qué ha pasado? ya lo verás hablando joder tendré que esperar el capítulo porque hemos hablado de una cosa que no hemos hablado en el programa porque es de actualidad no es atemporal no no queríamos hacer dos cosas no tenemos ahí no 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 horrible menos mal que habéis hablado cuando yo no estaba porque es pero es una cosa que es mala pero es bonita a la vez porque qué bien dada qué bien dada no me gusta hablar de actualidad porque no me gusta hablar de ricos haciendo cosas de ricos vale pues ya está sigamos pero bien dada no 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 sigamos sí sí hay un ángulo y cómo sonríe el tío cómo se va ahí vale pues que le has puesto el broche al final a mí me da un poco de miedo porque me entusiasmo tanto con lo que dices que no sé si está diciendo cosas si está diciendo burradas o no cosas que son ilegales a día de hoy no pero es que si lo escuchas bien si lo escuchas bien hay una crítica a que los de derechas quieran que entre las ucranianas porque están buenas que no no a ver no 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 pero no falta aplicarlo qué estamos haciendo no 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 me refiero a eso que me digo que es que lo dice con tanto furor que me podría colar en un sesgo de esos y estoy con él o sea entiendo ese poder de oratoria eso es lo que hacía Cotto Matamoros empezamos a reír diciendo ahí los negritos y yo y lo hubiera pensé coño coño que a lo mejor lo está mal que se llama Matamoros no por casualidad o sea es verdad buen derrape aquel de invitar a Cotto pero estuvo guay la verdad a veces plantear o sea jugar un poquito con el mal si eso es yo esta idea tengo más pero este idea es suficiente o queréis más si tienes alguna corta para ahí sí como sí tengo una que no está acabada pero la dejo para acabar en el siguiente capítulo la acabamos nosotros la acabáis vosotros y si lo que falta algo para el futuro vale hay una frase muy a menudo que me gusta que mi vida se rija por esa frase porque creo que es súper súper cierta y aparte también te ayuda mentalmente a estar tranquilo que es no atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir a la estupidez y eso es totalmente cierto ¿es tuya? no no la conocía ¿en serio? es de Winston Churchill o de Einstein uno de los dos o de Sócrates pero es una frase que me gusta mucho porque a veces alguien se porta mal o pasa una cosa que no te gusta y todo el mundo cree que hay alguien que ha hecho el mal alguien te odia y el 90 en mi caso particular el 90% de veces que me ha pasado cosas malas y que he odiado a alguien luego descubro que ha sido mala suerte casualidad o que esa persona es tan tonta que se ha equivocado es más fácil también vértelo a ti mismo yo cuando hago algo mal pienso que se pensarán que lo he hecho a propósito claro y no si te miras a ti mismo yo de las cosas malas que he hecho he sido por gilipollas claro cuántas veces nos han odiado hasta nuestras ex nos han odiado por mil cosas y luego dices joder pues lo hice sin querer o sea no era ni queriendo o porque no supe hacerlo mejor claro pero esa frase está muy chula pero también se puede atribuir a otros lugares entonces desde aquí quiero decir que yo creo que las grandes maldades de la humanidad pero las más gordas no tengo ejemplos han sido también accidentes o estupidez o sea la maldad no existe 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 pero solo existe un 10% o sea no voy a decir cosas que he dicho antes vale de gente que va bien vestida ya llornos y personas eso fuese un acto de estupidez no también existe maldad pero creo que hay muchos actos quizá la bomba atómica quizá otras cosas o quizá genocido atropellos niños muertos casi todo ha sido por accidente y no por la maldad quiero decir eso y me gustaría buscar grandes ejemplos no he encontrado ninguno de cosas crueles chunguísimas de la humanidad que han sido por estupidez pero aquí esta frase la nueva frase que me he inventado yo pero creo que también es interesante que es se viene entrecomillado que no se puede o sea no atribuyas a la bondad lo que puedas atribuir a la estupidez porque creo que también que la mayoría de cosas buenas que han pasado o hacemos también es de casualidad que perro solo ha cambiado una palabra de la frase y ya es suya la frase entonces no soy tan estúpido no quería remarcarlo porque el cabrón o sea entonces no quiero decir que en el mundo no haya maldad sino que solo hay un 10% de maldad vale y tampoco no quiero decir que en el mundo no haya bondad pero hay solo un 10% entonces yo quería buscar ejemplos que no he encontrado por eso digo que es la sección inacabada que es grandes hitos de la humanidad que atribuimos a la bondad de que buena persona fue Marietesa de Calcuta que buena persona fue Gandhi el salvador que vino ese día y salvó a ese niño quizás ese hombre que salvó el niño de un atropello es porque vio un chicle en el suelo y se agachó y justamente en ese momento ¿me explico? sí vamos a buscar algún ejemplo no encuentro pero seguro que hay vale eso es lo que había que redondear vamos a buscar algún ejemplo los espectadores que algún día hayan hecho una bondad y le digo que bien lo has hecho y tú digas yo tengo una yo tengo una el otro día que fuimos a ver la exposición de grafitis de agitador de mentes el homínido banana paredes se llama unos grafitis de puta madre pues al salir hubo un tío que me quería pegar porque se le cruzaron los cables y me cogió del cuello no sé Guillemí dijo algo de los judíos un chiste pero y yo me reí ahora voy yo no 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 pero qué raro pero no tenía no tenía nada que ver con él yo me reí él a lo mejor interpretó que me reía de él no lo sé pero la cosa más absurda buscaba problemas sí buscaba problemas esto que estaría drogado borracho lo que sea y hay gente que le da por ahí y me cogió del cuello pero muy violento que me hizo una herida y y entonces luego el homínido al día siguiente me dijo que en el momento en el que él te dijo hostia lo siento perdona pégame tú a mí ahora y se puso el tío así pégame y tú hiciste ver que le ibas a pegar y en el último momento cogiste y le diste un abrazo qué lección de humildad le diste que ese tío no se va a olvidar jamás de la lección que le diste y yo en ese momento estaba borracho vale y no me acuerdo muy bien por qué lo hice pero estoy convencidísimo que lo hice por el espectáculo claro que lo hice en el momento yo me acuerdo en el momento en el momento en el momento en el que ese tío se plantó y dijo pégame yo estoy seguro que lo que hice fue crear expectativa yo me acuerdo perfectamente que pasó en ese momento sí sí me acuerdo perfectamente todo el mundo mirando y darle un abrazo pero no por bondad sino por espectáculo querías aplauso quería el aplauso y yo te voy a decir que en ese momento no atribuyas a la bondad lo que hice por por espectáculo por espectáculo quedaba el mejor haciendo eso quedándolo en la hostia y en ese momento fue gracioso porque cuando ibas a hacer el show claro yo te conozco claro tú ya sabías entonces yo sabía que iba a hacer el show hiciste así para atrás y dos chicas dijeron no y dije déjalo déjalo por un segundo quedé como el puto loco dije déjalo déjalo y de repente lo abrazaste y dijeron como conocías la bondad de tu amigo también te digo una cosa bondad pero darle un puñetazo a alguien que no se mueve la gente es cruel así en general que bueno pues mira le hemos acabado has hecho un dibujito y le hemos claro yo también tengo a ver pero tú eres bueno no no sí pero tú eres bueno eres pura bondad ya soy bondad pero dilo dilo va no no es que el mío era muy enrevesado y tal creo que es mejor acabar con el tuyo yo también digo que los espectadores piensen más y si no creo que hitos de la humanidad el día que Fidel Castro liberó Cuba con el valle de cochinos y de mierdas que quizá fue de casualidad sí sí es que también está un poco a caballo entre lo mío está un poco enrevesado venga va dilo bueno que mi mano me ha explicado he venido aquí en Blablacar y he traído a un chileno y yo le he hecho la mítica broma de que se dedica a la cocina y digo es que hambre y muertes muertos no van a faltar nunca y me dice él no pues lo que voy a abrir es una funeraria con restaurante no me jodas ha dicho eso de broma y luego dice no no es que mi padre tiene una funeraria y yo le he dicho joder pues con lo de la pandemia se lo habrá pasado teta al tío ¿no? y dice no no que casi tiene que cerrar y yo ¿pero cómo? y dice sí sí porque ha muerto un montón de gente por la pandemia pero el confinamiento ha hecho que no haya accidentes que haya bajado el alcoholismo no sé qué y lo bueno de lo malo de lo bueno claro y hay como la triple la triple A pam pam y había pensado y yo quería llevar eso a extrapolarlo a si en realidad el virus viene del pangolín como esa persona que se está comiendo el murciélago no sabe que va a generar tanta muerte pero a su vez no sabe que va a salvar tantas vidas o sea al final el compendio mundial de coronavirus y coronavirus creo que ha salido que sí ha salido a o sea ha habido menos o sea los accidentes que no se han hecho por que no se han los accidentes que no han ocurrido por estar encerrados han superado no creo no sé no el tío y no solo eso que ha sido casi un año y medio de no volar aviones de no andar coches toda esa contaminación son cánceres que no van a salir y tal o sea que al final creo que ha salido a devolver y si no queremos esto es así porque esto es una cosa muy heavy no sé pero me lo ha dicho él y me ha hecho pensar quizás cierto él te ha dicho eso y tú has llegado a esa conclusión sí pero no él me ha dicho todo sí sí dice joder si mi padre tiene una funeraria y casi tiene que cerrar hostia es que ha muerto mucha menos gente y dice claro porque la vida se ha parado entonces ha hecho guau pues al final hemos llegado a algo muy interesante el pangolín no sabía que se podían poner colores qué bueno o sea que al final hay que recordar estos tres años de pandemia como aquellos años donde se salvaron tantos muertos es que realmente crisis significa oportunidad crisis tunidad bueno pues con esto yo creo que vamos ya a la sección de Rubén en qué momento nos cansaremos de hacer esto yo creo ya no ya no hay edad yo eso de tener hijos para cambiar defectos este no es un defecto que pienso cambiar no vale vale el típico defecto que dices papá esto será esto porque vienen tus amigos de 50 años a grabar y dan mucho cringe cuando haciendo eso bueno que espero una sección mamadísima hoy si mi sección mamadísima de hoy no quiero decir que asco no 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 vas a sucumbir la gente dice mamasita que asco tío y mamá lo que sea mamadísimo que fuerte mamadísimo estoy mamadísimo me apunto al gimnasio pero cada vez que voy al gimnasio en vez de ponerme mamadísimo me pongo malo y entonces no voy pago al gimnasio y no voy no debe ser bueno para la salud eso no vale yo la sección que traigo es cosas que creo que me vais a poder ayudar a completar también igual que has hecho tú son cosas que tengo la intuición que conocéis personas parecidas que que han actuado de la misma manera que han actuado conmigo vale 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 es una apuesta yo creo que sí has estado estudiando he pensado que todo rato te van a ver las manos ah sí es bonito no te estás tocando la polla puede ser que en un momento me haya tocado el cimbrel es que yo tengo dos amigos uno es tú y otro otro amigo que tiene la costumbre como algo como yo creo que es natural que retrotrae a la infancia que para sentirse calentito y a gusto como que se mete la mano en los huevos y a lo mejor está hablando contigo y se lo mete la mano y eres tú y otro amigo es feo que no haya ninguna cultura que eso esté bien visto por ejemplo eso de eructar está bien visto en culturas árabes qué pena que eso no hay gente que con una sola palabra es capaz de en un momento ponerse por encima de toda la gente que hay en esa misma habitación ¿vale? la tenemos esa palabra es gracias ¿vale? y esto me ha pasado a mí en dos lugares siempre es en un contexto laboral yo trabajaba en una televisión local de momento no lo pillo gracias 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 vale trabajaba trabajaba en una televisión local en un pueblo y de repente cuando llegabas un tiempo te llamaban también para trabajar en esa televisión local pero en sede en Barcelona que estaba como un poco mejor vista por el hecho de ser en Barcelona en vez de en un pueblo ¿vale? que no se puede decir localia en este podcast yo trabajaba en localia en Villa de Cans y cuando llegabas un tiempo claro es que además localia ya no existe no, por eso que para adelante cuando trabajabas y llevas un tiempo en localia de Villa de Cans pues te ofrecían trabajar en localia de Barcelona de vez en cuando ojo y había un tío pasó con más de uno pero había uno que lo empezaron a llamar ¿de el nombre? es que no me acuerdo pero lo empezaron a llamar hijo de puta uno lo empezaron a llamar a localia de Barcelona y luego cuando cuando venía a trabajar con nosotros acabábamos el rodaje tal la grabación y antes de irse teníamos que recoger los cables de los micros tal lo recogíamos y el tío antes de irse decía gracias chicos muchas gracias gracias por todo adiós y eso lo empecé a decir a partir de que él se sentía en un estatus por encima por el hecho de trabajar en localia de Barcelona y luego también grabando a unos bailarines nos contrataron a mí como cámara a otra chica como cámara y a una fotógrafa y la fotógrafa tenía unas ínfulas increíbles y cuando acabamos de grabar éramos todos lo mismo gente contratada para grabar eso y acabó muchas gracias chicos muchas gracias por todo y se piró y es como pero en el momento que te lo dice se coloca en ese rol se coloca por encima tuyo de una forma súper gratuita y durante un momento piensas hostia espera cuidado que ha pasado aquí porque además es como algo bonito que te entra bien te está agradeciendo algo pero claro es ser un hijo de puta de forma muy elegante yo conozco la elegancia la elegancia de los nazis voy a decir un nombre que te va a sonar es una uno que trabajaba con nosotros en Mediamark era un tipo que hacía eso el primer día que trabajamos bueno no era un día que trabajamos sino un día que estábamos haciendo una formación estábamos en el descanso estábamos hablando un poco normal y de repente él vino y hizo chicos chicos shhh trabajan y se fue a tomar un café y dije es el jefe y descubrí que no era como nosotros pero vino y hizo shhh trabajan y con una palabra nos hizo entender que él dominaba y él también después de trabajar decía le voy a acercar a cámara porque hacía así como te tocaba un poco así y te hacía así como con el ojito así y te decía gracias eh que lo estás de puta madre él también decía gracias gracias eh pero su actitud era estratégica era un gracias estratégico porque él desde que entró quería ser jefe claro entonces él ya se ponía en ese papel y luego fue jefe sí pero él era como claro es que él era bastante mayor que nosotros y era como una deshonra ya está trabajando con unos jovencitos y no ser el jefe para mí lo que era una deshonra es ser tan gilipollas como era este hombre porque era muy gilipollas sí ya está ah tengo un libro que precisamente enumera 10 cosas de pequeños detalles para parecer más listo que los demás y uno de ellos es agradecer tocar aquí y o sea hay gente que ya ha pensado estas y hay una que es entrar en un sitio y como saludar a la gente como para que la gente se piense que eres un ser conocido esto es paligar también era este consejo ¿no? sí que yo antes lo he hecho de coña en Vía Laetana y justo me ha saludado una chica y bueno pues nada con una simple palabra te colocas por encima y encima quedando bien vale gracias Rol estaba pensando ¿cuándo vamos a tardar a hacer este chiste? vale luego hay una otra otra idea que se llama valores inventados es algo parecido también valores inventados valores o valores valores del valor que tiene algo ¿vale? vale en la lotería cuando salen los niños y dan el gordo se ponen súper contentos por haber sido los que dan el gordo yo no sé si esos niños cobran dinero porque les toque ser ellos los que proclaman el ganador o simplemente les hace ilusión porque han visto que a los anteriores les hacía ilusión y porque en algún momento a los primeros les dijeron hostia que te toque el gordo es lo mejor entonces si tú en un juego donde no conoces las reglas o en un trabajo en un trabajo donde no conoces las reglas te dicen guau vender garantías eso es guau has hecho cinco garantías en un día ole guau gracias te voy a pagar incentivo por eso pero si de entrada entras en ese juego donde no sabes las reglas y el valor que tienen las cosas se inventan que vender garantías tiene valor lo celebras y si a los putos niños les dicen que ser el que dice el número es bonito lo celebran y no se dan cuenta que lo bonito sería que les pagaran más o ganar el premio pero ven tío mal te estás cargando la sociedad occidental pero desde los cimientos o sea te lo has cargado todo funciona así todo o sea de repente porque la gente quiere tener un coche más caro de color rojo o porque tienen aquí las marcas que son ropa cara y encima pones publicidad aquí gratis como estoy pagando para llevar tu puta publicidad estamos locos no pero hay esos toques la gente está muy enferma tío claro la gente o sea desde arriba se inventan lo que es bueno y lo que no si es verdad en realidad he ido a como una cosa microscópica pero esto de las garantías es buenísimo porque tú y yo estuvimos ahí y había gente que peleaba y enfadaba yo vi gente engañar gente que robaba garantías gente que robaba y están robando aire bueno el aire se puede respirar y si no tienes te mueres están robando algo que no quiere nadie ni sirve para nada era mágico sí era qué excusa necesitas para demostrar que eres un hijo de la gran puta pues nada porque si algo que no tiene ningún tipo de valor eres capaz de robar a tu compañero para nada claro luego te felicitan hostia has hecho no sé cuántas garantías entonces sí es como vale aquí en este trabajo o en este lugar qué es lo que se te reconoce como persona qué es lo que te da a ti valor si haces muchas garantías serás el mejor bueno eso es lo del empleado de la semana sí sí no pero el 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 tema el juego calamar no hablaba de eso la teoría de juegos o cómo era no iba no iba iba de dinero no el otro día estuvimos reflexionando sobre una cosa muy estúpida pero era como que que alguien ha dicho que el oro tiene valor no es verdad es verdad es como que porque han dicho que el oro tiene valor pero tampoco es algo tan bonito ni tan valioso pero porque hay poco es que hablé con Martín y Pablo y le dije esto me ha dicho Beñat que es verdad que el oro en realidad le estamos dando un valor inventado y me dijo y Martín y Pablo se han visto mucho documentales tiene valor tiene valor es el único metal que no se oxida es una dureza que no se que se crea con el meteorito cuando explosiona un meteorito hostia vale vale es más os diré una cosa increíble del oro es que tenía muchísimo valor antes de que se descubriese la electricidad vale y es el mejor conductor eléctrico entonces es irónico descubrir sus propiedades miles de años antes descubrir su principal propiedad que eso es como guau vale pero he entendido la arbitraria pero todas esas valías que tiene ahora no se usan porque se mete en un cajón o sea sabes nunca se va a hacer uso de esas ahora solo es el valor simbólico de tener el colocante si si no se pero si si tienes razón el valor añadido y yo estaba pensando que además esos niños son huérfanos o sea que es especialmente feo hacerles eso que niños los que dan son huérfanos son huérfanos son de San Ildefonte en serio que hijo no 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 sabía eso eso me parece tristísimo es que a ver o sea niños que no van a tener un puto duro dan dictan que va a ser millonario el próximo año claro ese hijo de puta tío le estás a ver si no hay un incentivo ahí detrás que no lo sabemos quizás si el que saca el gordo le dan un padre hay alguien de los que nos ve que ha sido niño de San Ildefonso y nos puede confirmar si si ganan dinero con todo esto hombre sería bonito que hubiese una lautería de padres también entre ellos que compran boletines de mentita me ha tocado este padre le dan padre tío al que le toca el gordo le dan padre nunca se habla pero el que gana el premio del gordo quizá el niño que dictaba con él el niño te lo entrega entra en tu casa te da el premio y se sienta en el sofá y este niño no se va y a lo mejor los padres lo aceptan y dicen joder un mal menor con lo que nos ha dado este niño lo queremos cerca es el amuleto igual te destroza la vida por eso dicen que siempre dicen joder ganar la lotería no da la felicidad claro tienes que aguantar al puto niño aparte niños que pueden ser muy conflictivos si es verdad o luego que se creen que el niño lo traen por todos lados nada no quiero decir nada burrada hablando de la bondad ¿quieres parecer una buenísima persona? sí sí claro sí sí os voy a dar la solución con una simple frase llegarás a cotas altas de bondad esto no me lo he preparado no me lo he preparado se nota pero bueno cotas altas he servido una frase para quedar como que es que y no sé si no lo hemos dicho nosotros lo habrá dicho otra gente porque no creo que sea especialmente original pero con una frase puedes quedar muy bien que es soy racista pero tengo tengo amigos negros aquí me ha pillado soy racista si tú quieres quedar como que no eres racista tienes que decir soy racista pero tengo amigos negros la otra persona dirá uy ha dicho pero vale entonces no es racista claro aparte que no no es preciosa es preciosa fíjate aparte preciosa porque encima muestra una debilidad en plan no soy perfecto o sea soy racista pero mi racismo tiene vamos a explicar el truco de magia veñat soy racista vale no mira escúchame escúchame no lo entiendo cuando alguien dice no soy racista sí pero hay unos negros que no sé qué siempre la gente dice se ha dicho pero es que es racista ah carallo cuando alguien dice no soy racista pero sí 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 es racista y no solo es racista sino que soy yo el que he descubierto que es racista eso pasa eso pasa cuando la gente dice yo no soy homosexual pero no una polla me he comido ¿sabes? sí claro entonces es como si tú dices soy racista pero por esta lógica ah que no había entendido que dices soy racista de primer soy racista soy racista pero tengo amigos que son negros entonces la persona no solo pensará que no eres racista sino que además pensará que lo ha descubierto ella y entonces quedas como el no racista perfecto esta frase que parece tan surrealista yo creo que en círculos de derechas muy derechas deben decir no yo soy racista como tú yo soy racista pero es que la verdad es que los negros corren muy rápido y yo ¿sabes? ¿hay un tipo de locura así? no es racista no es racista o sea es como invertir la fórmula o yo soy homófobo pero tengo algún amigo homosexual entonces la reacción tiene que ser oh no es nada homófobo y encima me lo has jugado al principio y encima creo de verdad que no eres homófobo porque creo que porque soy inteligente porque soy inteligente he llegado yo a la fórmula de que cuando hay un pero es lo contrario no es un tipo que dice que es racista pero es muy buena persona es muy buena persona porque ha dicho pero fíjate que he empezado pensando que era un sándwich de estos de de máquina de vending lo que me vendías un puto bocata y al final era un plato de stría michelin sí 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 y solo porque he entendido no soy racista vale muy bueno es que dices no sé no 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 pero y tu cerebro ya escucha el no 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 muy bueno muy bueno ¿cuánto tiempo tenemos? meñate es que tengo aquí cosas que son densas y cosas frescas yo quiero cosa fresca cosa fresca sí sí vale va es que tengo una que es difícil porque tiene una connotación machista vale vale o sea esto se puede hoy hemos ofendido bastantes esto se puede uno más esto que voy a decir existe porque el lenguaje machista lo ha hecho así pero yo no me quiero fijar en la connotación social sino en lo bonito que es poder descalificar a un animal llamándole simplemente por el nombre de otro animal vale creo que se puede dar el caso de decir esta perra esta perra es una cerda es una zorra o sea incluso la puedes descalificar incluso por su propio nombre y me parece bonito que se puede descalificar a un animal simplemente diciéndole el nombre de otro animal este caballo es un cerdo ¿no? porque no se lava claro y me parece gracioso por ejemplo este geranio este geranio es una amapola es un tulipán ¿eh? es un geranio sí 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 nada pero ¿existe alguna frase de los objetos? ¿hay alguno que exista? ¿alguna frase hecha que es un objeto es como un objeto? o sea con plantas estaba pensando es una bleda es una bleda ¿ah? esto es ¿qué dice más pomas? cuando alguien es tonta ¿bleda es catalán? es catalán sí no pero ¿cómo sería en castellano que también a lo mejor es desalificativo? este es una lechuga no este es un un alcohol moniato también no sé sí no pero son más metáforas no 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 vamos lo que dice Rubén es ya muy despectivo es un ataque brutal sí 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 a ver este es un no en mayor caso se dice poma o sea manzana cuando alguien es tonto una chica es tonta se le llama manzana es una poma claro es manzana claro esta pera pero claro una pera no puede ser tonta seguramente se lo se puede dar con el caso de la perra es una cerda y es una zorra que es precioso y voy a acabar con otra cosa de un animal si ya lo he contado frenarme no quiero hacer el ridículo de contar algo que ya he contado de pequeño cuando iba al zoo a mí me habían contado que los humanos venían del mono que por una cuestión de tiempo el mono había evolucionado en persona entonces yo me quedaba mucho tiempo mirando los monos para ver si pillaba el instante exacto en el que se convertía en persona que fe claro no sabía el baremo de tiempo no sabía cuánto era no es que era una explicación muy inexacta claro yo sabía no no a mí me explicaron no no los hombres con el o sea los monos con el tiempo se transformaron en humanos ¿vale? porque yo esperaba un tiempo y yo me acuerdo a mis padres decir vamos a otro lado yo me he quedado no no espera espera quiero estar un poco más de tiempo y para mí y esto lo digo de verdad era como como cuando un maíz se convierte en palomita para mí era como que el mono en algún momento yo miraba un mono miraba al otro y digo a ver si justo voy a estar mirando ese mono cuando el otro hace y se convierte en humano y bueno los tempos no los entendí bien el otro día estaba pensando una cosa lo tuyo es mucho más interesante pero yo pensaba de niño y de adulto también y el otro día lo entendí que por qué nosotros somos tan listos y los perros son tan tontos porque si hemos pasado los mismos años de evolución y entendí que no es que sean más listos o no sino que cada uno evoluciona en una elección diferente entonces el perro es la mejor versión del perro que puede existir cada animal es la perfección en su hábitat no tiene por qué ser más listos porque hay animales tantos porque el mono es más tonto que nosotros porque somos primos y él es perfecto para el lugar donde está y pensé entonces ellos son igual de perfectos que nosotros porque no necesitan la inteligencia ¿sabes? porque pensé ¿por qué no son todos tan listos como nosotros? porque no lo necesitan ¿sabes? es que yo a veces pienso que igual ya han sido como los seres humanos y se han dado cuenta que eso no es ser listo que ser listo es eso míralo el contraplano es un perro en el sofá gustísimo te lo voy a grabar y bueno muchas gracias por todo chicos gracias bueno gracias a ti ¿no? gracias a ti ¿eh? no no a ti no 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 gracias no de verdad ya has de venir a mi casa por estar en mi casa lo que hacéis está muy bien muchas gracias tiene futuro ¿eh? la próxima igual de bien venga tío llega un día en el que el ensayo es extraño una obra de últimas veces recorre el ambiente las canciones se tocan con más sentimiento incluso alguna lágrima lubrica los estribillos más coreados estábamos en esa habitación escuchando como nuestros amigos rompían la relación sin saber que presenciábamos nuestra propia ruptura de haber sabido que era la última noche pues no hubiese hecho nada ¿qué coño vas a hacer? ¿vivir más el momento? ¿cómo se hace eso? un momento que es vivido sabiéndose vivido no es un momento es una película y las películas buenas o malas siempre acaban con un plano de grúa que asciende y revela la trampa y te da unos minutos para volver de la catarsis y afrontar que tu película lo que tú llamas vida no se merece ni ser telenovela de mierda imbécil